Esta semana realizamos la charla informativa ¿Qué hacer en casos de sismo? dirigido a vecinos y público en general Durante el evento, el equipo de defensa civil del municipio respondió todas las dudas sobre las medidas preventivas que debemos tomar en el distrito ante un inminente sismo de alta magnitud Si desea recibir capacitaciones en su centro de labores o condominio puede comunicarse con el área de defensa civil y coordinar una visita También, como parte de los operativos de fiscalización y control intervenimos a vehículos de transporte público que transitaban en el distrito sin autorización Las unidades informales fueron trasladadas a la comisaría y luego al depósito oficial de vehículos del SAT Lima En lo que va del año, la comuna distrital ha impuesto más de 5.000 infracciones a vehículos por circular sin autorización Además, el espacio de exhibición al aire libre Galería Abierta presenta Visiones del Micromundo una serie fotográfica realizada por niñas de la Mini Academia de Ciencia y Tecnología MacTec Perú que explora diversas superficies de Lima y Huancayo a través de un microscopio de papel Puede visitar la muestra entre las cuadras 4 y 7 de la Avenida Alarco hasta el 29 de octubre En nuestra biblioteca Ricardo Palma dio inicio a la campaña Leer No es Aburrido de la mano del youtuber Luis Carlos Burneo y de la librería Ibero La iniciativa busca despertar la curiosidad sobre los libros en jóvenes y personas poco habituadas a leer mediante la difusión de videos virales además de conversatorios y charlas en formato ameno Miraflores, la ciudad que todos queremos 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 ¡Gracias!